En el marco del acto de rendición de cuentas de su trabajo al mando de la vicepresidencia de la República, Germán Vargas Lleras dejó abierta la posibilidad de iniciar su candidatura presidencial. Aun cuando no he tomado una decisión definitiva sobre si participaré o no en el próximo debate electoral, no quisiera quedar incurso en la inhabilidad que señaló la Constitución. Durante siete años Vargas Lleras ocupó diferentes cargos en los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos, entre ellos ministro del Interior, ministro de Vivienda y vicepresidente. Ahora su cargo queda en manos de un exgeneral de la República. Señor General Oscar Naranjo, quien me sucederá en este cargo, estamos felices de que sea usted, quien ocupe esta responsabilidad. La renuncia del vicepresidente será protocolizada este miércoles ante el Senado de la República. Hay que destacar que su gran bandera fue sin duda la infraestructura. Durante dos años y medio se dedicó a entregar obras de vivienda, acueducto y alcantarillado, adelantar obras viales y también a la adjudicación de los contratos de mega obras estructurales que prometen darle una nueva cara a las autopistas del país.